Buenos días con todos, mi nombre es Daisy Gisela Carrasco-Bella, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Privada de Córdoba. Actualmente estoy cursando el noveno ciclo y soy beneficiaria de beca 18 hace cuatro años. Hace cuatro años es que yo vivía en Cuterbo con mi familia y estudiaba quinto de secundaria. Entonces yo me enteré del programa 18 por las difusiones que realizaron en mi colegio. Y al cumplir con los requisitos básicos que exige el programa, como son tener un buen rendimiento académico y ser de pobre o pobreza extrema, entonces decidí postular el programa 18 para poder culminar mis estudios y poder hacer una carrera profesional y tener más aspiraciones. Agradezco bastante a mi familia que fueron quienes me apoyaron en todo momento y con los cuales también están muy orgullosos, al igual que yo, de pertenecer a este programa. Gracias a ver las 18 es que yo he podido tener logros hasta la actualidad dentro de la Universidad Privada del Norte, como son pertenecer a la Escuela de Líderes que exige la UPN, el cual invita asesorías a diferentes estudiantes de la misma institución. También pertenezco al Club de Centros de Información, más conocido como Club de Biblioteca, en el que realizamos talleres de valores sociales y diferentes charlas. Pertenezco también a la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental, que está ligado más con lo que es mi carrera. Somos una organización que busca propuestas ecológicas para poder cumplir lo que es el desarrollo sostenible y propuestas que te ayuden a concientizar a la población, que es lo que ahorita Cajamarca necesita. Actualmente estoy haciendo prácticas pre-profesionales en el gobierno regional de Cajamarca, en la subgerencia de condicionamiento territorial, en el que puedo complementar todas mis aptitudes que durante los cuatro años de la universidad pude adquirir. Entonces, gracias al programa de beca 18, es que uno puede desarrollarse profesionalmente. En el gobierno regional de Cajamarca es lo que desarrolló algunos proyectos que son financiados por una agencia de Corea. Por ejemplo, el proyecto de cineros ecológicos en la montaña del Cerro Cayabuma. Es un proyecto que tiene manejo de drones, topografía, todo de temas ambientales. En realidad soy muy contenta de pertenecer a ese proyecto. Del mismo modo, también gracias a algunas aptitudes que obtenía en la universidad, apoyo en una revista que se llama Ecosystem Hair Magazine, que es una revista internacional la cual habla sobre biodiversidad y temas ambientales a nivel de todo el Perú y a nivel internacional. Actualmente estamos haciendo todo el tema de manejo de la biodiversidad y del tema de colibríes. Aquí en Cajamarca hubo recién el tema de incendios forestales. Entonces, creo que es muy importante tener actitudes que te ayuden a gestionar el territorio y de alguna manera contribuir al desarrollo sostenible. Beca 18 es la oportunidad que me ha abierto las puertas del mundo. En realidad, si es que yo no hubiese ingresado a este programa, me hubiese tenido un poco más de limitaciones para poder desarrollar cada capacidad que todo joven tiene. Entonces, el mensaje que yo daría a la población que ahora me está escuchando es que no tengan miedo de postular a un programa, sino simplemente tengan la fuerza, la perseverancia y el esfuerzo de que todas sus actitudes van a ser valoradas. Toda persona tiene la capacidad de desarrollarse en una área o en otra y entonces es importante poder contribuir a una región con tu mismo talento. Beca 18 premia a las personas que tienen talento y ganas de superación. Entonces, para mí creo que la actitud, la actitud positiva de una persona y lo que más allá va de ella, sus sueños sin límites, es lo que realmente te hace invalir. Entonces, yo estoy infinitamente agradecida por el programa. Desde ya, toda mi familia también está muy orgullosa y simplemente agradecerles por la oportunidad que me han dado y de pertenecer a la familia de Beca 18, que siempre están pendientes de nosotros a través de diferentes asesorías. Es una familia que últimamente, o bueno, desde siempre, han estado pendientes de cada becario, desde su desarrollo, temas, asesorías. Entonces, hay un monitoreo continuo. Eso es muy bueno porque te ayuda a agradecer como profesional y como persona. Entonces, simplemente agradecer y que los jóvenes tengan la voluntad y las ganas de superación para poder inscribirse a estos talleres, como es Beca 18 y las otras becas que se han expuesto en la siguiente conferencia. Gracias. Gracias. Gracias.